Comenzamos un nuevo vídeo Estamos en Call of Duty Black Ops 4 Hacía tiempo que no jugaba a un Call of Duty Y al Black Ops aún más Desde el Call of Duty 3 exactamente Pero bueno, sí que he jugado al de la segunda guerra mundial Sí que jugué Así que bueno, veremos A ver, veo que en los modos no sé a cuál jugar Estoy en multijugador Sí que han puesto la nueva, el nuevo modo ese de Black Ops Que es Battle Royale Y bueno, no he visto ni vídeos ni nada Así que estoy virgen para este Black Ops 4 Y es que no sé a qué modo jugar No sé si control contra todos No sé qué diferencias hay El atraco, creo que sí que leí como que sería una especie Que era una especie Parecida a la que hay en Counter Strike De comprando armas Así que bueno He cogido aquí lo de control Y vamos a iniciar la partida Bueno, no sé si que entra o no entra A ver, voy a ver Ahora sí, ahora buscando partida pone Como veis soy nivel 1 Porque es que es mi primera partida No he jugado nada Y veremos Venga, me da igual ya el modo Yo quiero a ver que me entre en alguna partida Y... A mí la verdad es que de los Call of Duties Los Black Ops siempre han sido los mejores ¿No? Incluso, aunque le he de admitir Que yo he tenido el Modern Warfare También he tenido el Call of Duty Ghost Pero... Anda, mira Si el mapa es de Slums Ese es de Black Ops 2 ¿No? Si es de Black Ops 2 Es de Black Ops 2 El mapa de Slums Así que... Pues sí, sí Mira, es el mismo mapa Es verdad Pues no sabía Yo no tenía ni idea De que los mapas Que había mapas de Black Ops 2 No sé si habrá de Black Ops 3 Pero... Eso por lo que veo A ver, esto que es Los personajes Si son los de Battery Nomad Ruín Seraph Prophet Son los de Black Ops 3 Pues no sé a quién coger Voy a coger a... A alguno que conozca ¿No? De Black Ops 3 No sé si... Ajax Crash Va, ¿a quién cogemos? A Seraph, venga Que... Como sé que... Era... Seraph que tenía la pistola esa ¿No? Recuerdo y... No sé qué otra... No sé qué otra especialidad tenía Ahí va Me he equivocado ya al disparar Pero bueno He cogido esto Que... Bueno, son las clases esas Eh... Que te dan como al principio No puedes crear clase Bueno... Bueno, por lo menos Hemos matado a uno, eh Hemos matado a uno Ya nada más empezar Eso es un buen comienzo Me parece a mí O sea Hay que tomar los puntos esos Eh... El punto B y el punto A O sea que esto parece Es como demolición Es... Creo que es entre demolición Y... Sí Es... Yo creo que Este modo que es control Hemos dicho, ¿no? Que se llamaba Que es Entre Control Y... Que quiero ver No estoy muy atento Tampoco a hablar Porque aquí hay alguien Ahí está Joder, nos ha reventado A todos ¿Con qué? Bueno Ahí estaban dentro Campeando Bueno, es lo que decía Esto es una especie Entre... Entre... Bien, segunda baja Es una especie Entre punto caliente Y demolición Que creo que No he visto, ¿no? El modo demolición Igual lo han quitado La verdad es que no tenía mucho No tenía... Aunque a mí me gustaba Ese modo Pero... La verdad es que No tenía mucho éxito Porque para eso ya está Buscando el destructo No sé Bueno, ya me han reventado Otra vez He puesto la baliza Esa Pero no sé exactamente Qué es lo que hace Me está dando como asistencias Pero no sé muy bien Lo que hace Vale, aquí a la izquierda Hay un tío Y... Lo de curar Hombre, lo de curar Yo creo que ha sido Una buena idea Meter eso de curar Pero... No me está... De momento Lo que llevo jugando De esta partida Tampoco Creo que vaya a ser Una viciada Este juego Porque... Lo que sí que había leído Que habían hecho Como una crítica Que se habían molestado Más En... Lo que es el modo Blackout Que es el modo Battle Royale Típico ya De estas épocas Todos los juegos Ya tienen un Battle Royale Y... Y habían dejado Un poco de lado El modo multijugador Y la verdad es que Está un poco decepcionando El... Aunque el mapa Bien El mapa Me ha gustado Que hayan metido Uno de Black Ops 2 Las armas Esta sí que parece Un arma Que también Habrá de arma Sí que parece Me recuerda No sé si era AN-94 O algo así De Black Ops 2 El arma Se parece No es exactamente Igual Pero sí que se parece Así que... Bueno Yo creo que deberían Mejorar también Un poco eso En otra partida Probaremos Lo del Battle Royale Explorador enemigo Neutralizado La pistola mata ¿Eh? Como forjado A fuego Joder Ya me han reventado Lo malo del curarte Es... Que... Pocas asistencias No se deben hacer Porque al tío Le da tiempo A curarse Y no me había fijado Antes Pero... Veo que abajo A la izquierda Te pone 150 Que es la vida Enemigo en acción Ahí otro compañero Ahí está La verdad Me gusta que hayan Vamos a hacer así Un resumen de la crítica Me gusta que hayan metido Mapa de Black Ops 2 No sé si es el primero Que meten No sé si habrá más Pero ojalá que metan más Porque la verdad Es que Black Ops 2 Es de los mejores juegos Con los que más He jugado Y... Black Ops 3 También me gustó mucho Yo creo que no estuvo Tan a la altura De Black Ops 2 Pero... Pero sí que estuvo Bastante bien El resto de Call of Duty La verdad es que han estado Bastante por abajo Con el Call of Duty World War 2 Estuvieron cerca La verdad estaba también muy bien A mí me gustó bastante Y... Bueno Con este veremos A ver De momento Yo esperaba más De este Black Ops 4 Pero... Veo que Tampoco ha cambiado mucho Me gustaba más Prefiero el Black Ops 3 Que el Black Ops 4 Fíjate lo que te digo Porque Si va a ser así Una copia Una especie de copia Pero un poco más moderniza O el Black Ops 4 Del Black Ops 2 Pues tampoco me interesa mucho ¿No? El Black Ops 3 Ya fue diferente Cuando metieron los especialistas Y metieron también Eh... Los saltos Estaba bastante bien Y... Bueno La verdad es que en este modo Me estaba un poco aburriendo La verdad No Abandonar partida no Vamos a cambiar de arma Ah... No me deja Quería probar a ver Algún arma de precisión Pero... No te deja todavía Bueno A la venga ¿Ves? También Eso yo creo que lo han empeorado ¿No? Necesitas más balas Para reventar al compañero Bueno Al compañero Madre mía Madre mía Si ya se había sacado Un RCX Y he visto Que también Podrían cambiar un poco Las rachas Porque son siempre Las mismas UAV Paquete de ayuda No cambian Y... Bueno Nos falta Vale O sea Cuando ya nos conquistan Tan como un cinto ¿No? De como sería De... De punto caliente Eh... Ah... Y también me he fijado En esto Que tenemos unas ciertas vidas Y cuando se acaban Ya no puedes... Bueno Eso está un poco mal No sé si estará En todos los modos De juego O está solo En este modo Pero es que si no Claro No te puedes hacer Tampoco muchas bajas Porque acabas ya Con todos los enemigos Eso yo creo que Es un bastante fallo Espero que lo vayan Lo acaben quitando O cuando lo pongan Solo en ciertos modos A lo mejor solo está En este modo Eh... No lo sé A ver si el compañero Hace algo Uy madre mía Lo ha visto Pero No sé si Está ahí dentro Compañero ¿No? Compañero Lo matas Madre mía Esto es lo que no puede ser Que Nuestro compañero Ya le hayan metido 50 balas Y el otro Se ha girado Y lo ha reventado Con una Esto Lo tenían que Seguir mejorando A ver si el tío Ya la había reventado Y bueno Eso lo tenían que mejorar Pero bueno Esto pasa Prácticamente En todos los Call of Duties Y vamos a ver Bueno pues mira Si tenemos 30 balas Hay 30 balas 30 Vidas ¿No? Para todo el equipo Y luego ya Cuando te quedas sin Bueno aunque 30 Aún te da Para sacarte Una nuclear Alguien Hombre Tendría que matar A todos Pero yo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me ha echado? ¿Qué me he quedado parado? ¿Igual es como De algún especialista ¿O qué? No lo sé Estoy un poco cagado En este mapa Estoy un poco cagado Y ahora ¿Qué es eso? De las vidas Es un poco Putadilla Pero eso de las vidas Tendrían que haber Tendrían que haber Tendrían que haber reventado En esa Y aún he seguido vivo Y te echas lo de curarte Y ya está Madre mía ¿Y esto? Lo he matado ¿No? Al final Que me han dado Los 100 puntos Compañero Revienta Yo no sé si salir Me están aquí Reventando Y tenemos Pocas vidas 11 ya solo O sea Podemos morir Una vez cada uno Compañero Y luego está eso Esto es muy típico Del Black Ops 2 Que te cogían el respawn Y ya Te tenían sentenciado Para todas las partidas Bueno pues hasta aquí Esta partida De Call of Duty Black Ops 2 Más que Gameplay Así un poco Dando un poco Mi opinión Mis primeras sensaciones En este Call of Duty Espero seguir subiendo Algún vídeo más Veremos a ver Si me sigue gustando También tengo que probar El modo Battle Royale Así que habrá algún vídeo más De Call of Duty Nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete!